Hola que tal amigos de las redes sociales de la prensa gráfica, bienvenidos a una transmisión más esta vez desde el Islique acá en el departamento de la unión, un lugar muy cálido pero muy bonito para que usted pueda visitar con su familia, pero para que conozca más sobre este lugar, acompáñenos en el siguiente recorrido Bueno importante mencionarles que el Islique significa ciudad de chispas, es un municipio ubicado a aproximadamente 4 horas con 16 minutos desde la capital San Salvador, estamos hablando de 203 kilómetros desde la ciudad de San Salvador Este municipio cuenta con 6 cantones divididos en 22 comunidades aproximadamente, estamos hablando del cantón Agua Fría, Derrumbado, Guajiniquil, Higueras, Pilas y Terrero, son los 6 cantones en los que se divide este bello lugar del oriente del país y por supuesto la mayoría se dedican al rubro de la agricultura, los agricultores pues nos comentaban que lastimosamente ha bajado la producción de maíz y granos básicos acá en este lugar, pero pues siguen trabajando y luchando pues para mantener a su familia ya que es el rubro principal y es la principal fuente de alimentos para muchos habitantes de este lugar Bueno amigos y el cerro que usted está viendo en sus pantallas es el cerro Ocotillo, los habitantes de acá de este lugar nos comentan que las personas suben hasta ese cerro para poder apreciar el paisaje, nos comentan que se puede observar todo el pueblo y pues es uno de los lugares turísticos, un destino que usted puede visitar cuando se acerque acá a este municipio del departamento de la Unión. Lilique tiene muchas cosas buenas, tenemos lo que es la montaña, lo que es los cerros, los ríos, la naturaleza, eso es fundamental para la gente que vive en el centro o en la ciudad, salir al campo, eso es lo que más ofrecemos y aparte de eso la situación del pueblo que es tranquilo, es un pueblo seguro, seguro aparte de eso. Bueno y este es el mercado municipal de acá de Lilique, estamos viendo que los vendedores ofrecen diferentes productos, productos de la canasta básica como usted lo puede observar en sus pantallas, los vendedores pues nos comentan que las ventas por el momento han experimentado una baja debido a la pandemia del COVID-19 que por supuesto también ha afectado a este municipio, estamos viendo diferentes productos, vamos a entrevistar aquí a la doña, doña que tal? Buenas tardes, como esta? Comenteme, como han estado las ventas? Pues un poco calmadas. Un poco calmadas, y eso a que se debe señor? No se, será el cambio del tiempo o será por la pandemia o no se, pero si las ventas están calmadas y cada día las cosas más caras. Pero siempre luchando ahí para mantener a la pandemia? Siempre luchando, así es. Que bueno, muchísimas gracias señor. Bueno, ahí estamos escuchando que pues la pandemia es la principal razón que ha hecho que las ventas pues experimenten una baja acá en este municipio. Bueno, lo que usted está viendo en sus pantallas es el monumento a Santiago Apóstol. Según los habitantes de este lugar, las fiestas patronales pues se celebran en honor a este santo y pues lastimosamente nos comentan que este año pues las fiestas sí se llevaron a cabo, pero por supuesto cumpliendo las medidas de bioseguridad, por lo que hubo poca afluencia de personas. Más que todo nos comentan que se realizaron actividades meramente religiosas para pues evitar aglomeraciones y por ende evitar también contagios del COVID-19. Ahí estamos viendo que es el monumento principal acá en el parque central de este bello municipio. Puedo comentarles también que según algunos habitantes de este lugar, Lislique se caracteriza por ser un municipio seguro y pues ahí estamos viendo que varias familias deciden acercarse al parque central para disfrutar por supuesto de la seguridad y de la tranquilidad que se respira. Vamos a tratar de abordar a algunas personas de las que se encuentran acá en este lugar, a ver qué nos pueden decir. Buenas señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Irene. Irene. Sí, Ventura. ¿Y qué tal? Coméntame aquí disfrutando con la familia. Sí, así es, con la familia, sí. Me comentan que este es un municipio tranquilo. Bonito, sí, para mí ha sido una ciudad grandiosa para mí. A pesar de ser cálido, es bonito. Porque bastante caluroso. Y nada, fuera el agua de aquí, usted si bebe agua de Lislique va a venir otra vuelta aquí. Sí, eso sí lo tenga por seguro. Sí, no, somos buenos paisanos, nosotros de aquí conocidos, también la familia que anda aquí también. Sí. Nos comentan que bastantes personas han ido para Estados Unidos desde acá. No, no, si de eso no hablemos, como dicen, se están yendo. ¿Usted no tiene familia allá? No, tengo uno. Ajá, ¿y no les quiere mandar un saludito? Ay, que los recibo, con todo aprecio y cariño. ¿Qué les quiere decir a las personas? Que se cuiden ahí, cuiden el trabajo, que sean buenos trabajadores en Estados Unidos. Sí. Honrados. Porque la honradez vale mucho. Admirable también que ellos hayan decidido irse y arriesgar sus vidas para poder ayudar también. Sí. A luchar hacia nosotros aquí, porque si no fuera eso, a ver cómo. Y Dios nos da vida larga también. Sí. Tanto como el apoyo de allá, el apoyo de aquí, la familia, lo mismo. Bueno, y esto es parte de lo que nos puede ofrecer Lislique acá en el Departamento de la Unión. Un municipio muy bonito, como usted lo pudo observar en el pequeño recorrido. Pero si usted quiere conocer más sobre este municipio acá en el oriente del país, lo invito a que se acerque y pueda disfrutar y hacer turismo acá en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!